Oye Alberto, ¿no te sientes solo? ¿No extrañas a tus amigos? ¿A mis amigos? Yo no tengo amigos ¿Que no tienes amigos? ¿Por qué no? Todos debemos tener amigos con quienes contar Esos amigos que solo están en las buenas pero no en las malas Que dicen estar para ti pero no lo están Que en vez de apoyar lo que haces solo te hacen más mierda Que hablan de ti en tus espaldas No lo creo ¿Sabes? Tal vez no es un santo Yo también he hecho cosas malas de las que he pedido perdón y me arrepiento Pero a veces tratar de ser bueno y atento con ellos no sirve de nada Porque algunas veces las personas no están dispuestas a dar lo mismo que tú Y por eso mi amigo Es mejor estar solo con tu propia compañía Bueno, pero... ¿Sabes? Está bien Bien laughing Vida 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 Que En Vida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.